La Casa de las Piscinas. Nuestra responsabilidad y compromiso con nuestros clientes es primero. Somos una compañía puertorriqueña de familia con 45 años de experiencia en la construcción, mantenimiento, venta de accesorios, servicio, remodelación de piscinas y jacuzzis, problemas de filtración, empañedados, instalación de equipo de tecnología moderna y bombas variables que ahorran energía. Estimados gratis y trabajos con garantías. Llámenos al 787-764-7891. La Casa de las Piscinas.